Yotuberos, ahora vamos a aprender cómo usar el nuevo Camtasia 9. Para poner esta imagen y este video dentro del programa, pulsamos sobre la pestaña Importar Media, destacamos los elementos y pulsamos en Abrir y aparecen en esta ventana. Pulsamos sobre el video y lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal. Echamos a andar el video y vemos que se ve bien y volvemos a detener el video. El cursor lo ponemos al inicio, ahora pulsamos sobre la imagen y la ponemos en la segunda línea de tiempo. Y desde este punto movemos la imagen a la derecha de la pantalla. Como la imagen aparece solo 5 segundos y el video es más largo, pulsamos sobre el contorno derecho de la imagen y la estiramos a la misma longitud del video. Echamos a andar el video que ahora contiene una imagen y se ve bien. Volvemos a detener el video y para guardar el video pulsamos sobre la pestaña Chare. Damos un clic sobre la pestaña Custom Producción, pulsamos sobre la pestaña New Custom Producción y pulsamos en OK. Damos un clic sobre la pestaña Window Media Video, Siguiente, 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 Siguiente. Pulsamos el video de nuestro ordenador y pulsamos en Finalizar. Esperamos un par de minutos y el video aparecerá dentro de esta carpeta que se encuentra en el escritorio de su ordenador. Así de fácil y sencillo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo reducir los videos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo hacer imágenes sin fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo pixelar la cara de una persona dentro de un video y este link para aprender cómo poner a un video la voz y una música.